Lo lógico y normal. Son dos goles de renta. Cuando juega Laudrup dejó un pase sorpresa para Vaquero. Dejó Romario a Laudrup y el primer gol. Qué jugada más inteligente. Acaban de trenzar Laudrup, Vaquero y Romario. La combinación de Laudrup. El delantero danés a quien Cruyff ha recuperado para el partido de hoy. Que fue quien inició la jugada con ese pase a Vaquero. Vaquero combinó con Romario. Vamos a ver cómo deja pasar el brasileño. Y el remate del danés que a los ocho minutos deja al Barcelona más cerca de la clasificación para los cuartos de final. Reacciones en el banquillo, Quique. El banquillo, puedes imaginarte que ha sido un gozo al igual que todo el campo. Que por cierto llena en gran parte su aforo. Y que hay que recordar a los espectadores que el Barcelona bate su récord de recaudación en esta primera jornada ligera. Falta mucho todavía. El Barcelona ya ha tenido claras ocasiones de gol. Y atención pues a los contras. Terminante de España para la clasificación mundialista que debe jugar en Irlanda. Y donde es imprescindible no caer derrotado. El tercer lanzamiento de esquina para el Barcelona se hace en corto. Dejó inteligentemente ese balón. Laudrup, vamos a ver si el Barcelona transforma. Vaquero, el balón entró, el balón entró. Vaquero consiguió marcar pese al rechace del portero ucraniano. Así pues a los 16 minutos, un gol cada 8 minutos, el Barcelona consigue el objetivo. En estos momentos el Barcelona está clasificado para los octavos de final de la Copa de Europa. Tras ese gol de Vaquero, en jugada de estrategia. Veamos qué taconazo perfecto de Laudrup para Beguilstein. El de Olaverria que ve a Vaquero solo. Y pese a que Vaquero no ajustó excesivamente el remate, tampoco llevaba excesiva potencia. Pues Kutepo no estuvo fino. Minuto 17, Barcelona 2, Dinamo de Kiev 0. Insisto, en estos momentos el Barcelona ha logrado parte como se abre muy bien Esteban Ánceres, jugador del Tenerife. Quizás excesivamente. Ahí tapaba bien el portero Kutepo. Y terminó enviando fuera. Bueno, un tercer gol antes del descanso. Bueno, y llegó. Llegó pero para el Dinamo de Kiev. Llegó el gol del Dinamo de Kiev en el minuto 28 de este primer tiempo el gol de Rebrov. El gol de Rebrov inesperado. Le salió un remate extraordinario al jugador ucraniano. Totalmente cruzado y muy ajustado al palo contrario. Ahí veremos la acción final en el remate de Zubizarreta que por más que hubiera querido, tiene difícil acceder a ese balón. Bueno, vuelve a estar la eliminatoria decantada hacia el... Parece el sistema defensivo del Dinamo de Kiev en este segundo tiempo. Falta ahora. Falta clara cometida sobre Kik Estebaran. Que va a permitir a Koeman colocar un balón en la cabeza de algunos de sus compañeros de Vaquero. ¡Oh, qué marca! ¡Gol de Vaquero! ¡Gol de Vaquero! A los dos minutos del segundo tiempo, vio perfectamente Koeman cómo iba a buscar el balón. José Mario Vaquero y el capitán del Barça, a los dos minutos de este segundo tiempo, consigue el 3-1 que iguala la eliminatoria. No se puede empezar mejor. Se abrazan ahora los dos protagonistas de la acción, Koeman y Vaquero. Entró solo. Seguro que estos jugadores de Kiev no vieron el partido del Eberkusen del año pasado. Entró solo Vaquero. Bueno, pues ya tenemos la eliminatoria igualada. Y seguro, 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 conociendo a Cruyff que no va a conformarse con especular con este 3-1. El Barcelona va a buscar algún gol más. Vamos a ver si Koeman puede repetir los goles tantas veces ensayados desde esta posición. Bueno, le van a hacer la pantalla delante dos de sus compañeros para que no sepa el portero la intención de Koeman. Ahí lleva el lanzamiento y ¡Gol de Koeman! ¡Gol de Koeman! En el minuto 22 de este segundo tiempo el Barcelona que pone ya tierra de por medio, consigue su cuarto... El 4-1 que clasifica en estos momentos al Barcelona para los octavos de final de la Copa de Europa. La verdad es que merecía el Barcelona, merecía el Barcelona este gol. Vemos como Guardiola se dirige a la grada y el perfecto lanzamiento. La verdad es que han tapado perfectamente los dos hombres de la pantalla, las intenciones de Koeman... Y por más que se ha estirado no ha llegado el portero. ¿Reacciones Kike en el banquillo? Pues ya te las puedes imaginar fáciles. Ha habido un alboroto general y una alegría unánime en todos los competentes del banquillo. E incluso en los hombres que todavía siguen haciendo presiones de calentamiento por parte de Barcelona que son 3. Ahora lo que ocurre o lo que pensamos que puede ocurrir es que empieza otro partido. Creemos que el Dinamo ha de dar otra versión, otra cara de lo que puede o lo que debe hacer. Que es jugar mucho más ofensivo. Veremos a ver.